Ahí está. Ya. Descansa acá. Tira la pieza. Eso. Pon tus manos encima de la mía. Hacienda aquí. Así. Exhala. Y baja la cabecita. Ahí está. Sin trono. Sin trono. Y descansa la cabeza. Descansa la cabeza. ¿Oíste? Sí. Y esta para acá. Eso. Eso. Descansa la cabecita para la derecha. Descansa la cabecita para la derecha. Exhala. ¿Oíste? Sí. Sí. Un poquito más. Porfa. Eso. Vamos a hacer. Eso. 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 ¿No? Sí. ¡Gracias! 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 A voltear, a la patarrillita, vaya, eso, vamos a cortar esta, esta para acá, así. Descansa aquí, tira la derecha, eso, boca arriba. ¿Más aquí? Tira la derecha. Ahí más.